En España hoy todo el mundo habla del acuerdo para la renovación del contrato de Pedro Sánchez y de la amnistía. Son temas importantes, no lo niego, pero en dos meses dejarán de estar en la primera línea de debate y sin embargo, mientras tanto, el mundo gira y gira al revés, por cierto. Y eso que ahora no está en portada, de nada, porque el esfuerzo para que no lo esté es enorme, acabará estando. La miseria pesa como el plomo. Veamos, la historia económica contemporánea está marcada por un fenómeno que se ha convertido en un protagonista indiscutible, la deuda soberana. Este fenómeno, que se ha ido desarrollando de manera progresiva y alarmante, pues requiere un análisis profundo que incluya referencias históricas y conceptos económicos complejos para que se pueda comprender en toda su verdadera magnitud y en todas sus posibles consecuencias. La travesía hacia nuestra situación actual comenzó en 1971, cuando el presidente Richard Nixon tomó la decisión histórica de desvincular el dólar estadounidense del propio oro. Ese momento significativo en la historia económica que puso fin al sistema Bretton Woods marcó el inicio de una era caracterizada por monedas flotantes, déficits gubernamentales crecientes y una acumulación progresiva de deuda soberana. Esta medida fue un punto de inflexión, desencadenando una serie de eventos que transformaron fundamentalmente el paisaje económico global. La importancia de este cambio, la verdad, radica en su impacto en la política fiscal y monetaria desde entonces. Al eliminar el estándar de oro, los gobiernos ganaron una mayor libertad para imprimir dinero y acumular deuda, una capacidad que, por cierto, ha sido explotada en las décadas subsiguientes. Este escenario nos lleva a un concepto económico crucial, la teoría de la trampa de liquidez. Esta teoría sugiere que, en ciertas condiciones, la política monetaria puede volverse ineficaz para estimular la economía, especialmente cuando las tasas de interés se acercan a cero. Y esto nos suena. Este fenómeno se ha manifestado en varias economías, donde a pesar de la abundante liquidez proporcionada por los bancos centrales, el crecimiento económico permaneció estancado y la inflación se mantuvo inusualmente baja. Por lo menos, eso sucedía hasta hace poco. La crisis financiera de 2008 marcó otro hito crucial. Los bancos centrales de todo el mundo respondieron imprimiendo cantidades masivas de dinero para rescatar a todo el sistema financiero. Y esta acción, si bien evitó un colapso económico inmediato, a medias, puso de manifiesto la fragilidad inherente del sistema financiero global y la dependencia de las economías en las intervenciones de los propios bancos centrales. Aquí todo el mundo depende de los bancos centrales. Lo que siguió una década de tasas de interés excepcionalmente bajas y una expansión monetaria sin precedentes, que muchos esperaban que condujera a una inflación significativa, inicialmente no fue así. La llegada de la pandemia, de la crisis sanitaria en 2020, aún amplió esa situación. Los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas fiscales expansivas, financiadas en gran parte por la impresión de dinero por parte de los bancos centrales para mitigar los efectos económicos del confinamiento y de la crisis sanitaria. Aquella inyección masiva de liquidez, combinada con las interrupciones en la cadena de suministro y una demanda que estaba represada, finalmente desencadenó en un aumento de la inflación. Una inflación que algunos decían que era puntual. Un fenómeno que algunos analistas sí que habíamos predicho, pero que había permanecido latente. Ese escenario actual, el que tenemos ahora, nos lleva a reflexionar sobre la sostenibilidad de la deuda soberana. Con niveles de deuda que superan el 100% del PIB en muchísimas economías desarrolladas, surge una pregunta de cómo y cuándo se abordará este problema, que tarde o temprano nos explotará. Un concepto relevante aquí es la teoría del ciclo político-económico, que sugiere que los gobiernos tienden a aumentar el gasto y a reducir los impuestos en periodos previos a las elecciones, para ganar favor popular. Lo que a menudo conduce siempre a un aumento de deuda. Es un ciclo, un bucle. Ese ciclo, observado a lo largo de las últimas décadas, ha contribuido siempre a la situación de deuda insostenible en la que nos encontramos hoy. Otro aspecto crucial es el papel de la propia deuda en la dinámica de la geopolítica global. La deuda de los países en desarrollo, a menudo denominada en monedas de países desarrollados como el dólar estadounidense, pues crea una dependencia que puede ser explotada políticamente. Además, la acumulación de deuda, de deuda soberana por parte de actores estatales y no estatales, ha sido un medio para ejercer influencia económica y política en todo el escenario mundial, más de lo que nos cuentan y podemos percibir. Mirando hacia el futuro, es probable que veamos una serie de reajustes, reestructuraciones de deuda, cosas similares a lo observado en crisis anteriores. Pero este proceso, sin embargo, será complicado por la magnitud sin precedentes de la deuda acumulada y sobre la inconexión global de las finanzas. El mundo se debe a sí mismo tres veces y media. Y es que la reestructuración de la deuda soberana en el mundo, en este mundo que ahora vivimos, plantea desafíos únicos, inéditos probablemente, particularmente en términos de coordinación internacional y donde las potenciales repercusiones en los mercados financieros globales pueden ser totalmente desastrosas. Un concepto relevante en este contexto también es el riesgo moral, una situación en la que la protección contra el riesgo fomenta un comportamiento aún más arriesgado. En el ámbito de la deuda soberana, el riesgo moral se manifiesta cuando los países asumen que serán rescatados por organismos internacionales o incluso por otros estados en caso de una crisis de deuda. Ese fenómeno ha sido evidente en varios rescates financieros internacionales, lo hemos visto hace poco, donde las medidas de alivio han llevado a un relajamiento de las propias disciplinas fiscales. La banca europea lo ha vivido. Además, aquí no podemos olvidarnos de los precios. La inflación plantea un dilema para los bancos centrales, porque aumentar las tasas de interés para combatirla podría exacerbar la carga de la deuda y desencadenar una rescisión, mientras que mantener las tasas bajas podría permitir que la inflación se arraigue. Este equilibrio delicado es un reflejo del concepto la curva de Philips, que describe una relación inversa entre la inflación y el desempleo. La gestión de esta relación será crucial para determinar la trayectoria económica en los próximos años. Ya verás, la historia nos ofrece algunos paralelos y lecciones. Las crisis de la deuda latinoamericana, por ejemplo, en la década de 1980, proporcionaba un caso de estudio sobre cómo las crisis de deuda pueden prolongarse y los desafíos asociados a su resolución también. Estas lecciones históricas deberían servir como guía para los que formulan políticas actualmente, en su esfuerzo de controlar la compleja red de deuda soberana que ahora se cierne sobre la economía mundial. Y no se les ha ocurrido otra cosa mejor que crear monedas digitales emitidas por los bancos centrales, incluso imponer tarde o temprano la identificación digital para traquear bien qué hacemos con la pasta a todos y especialmente las grandes empresas, aquellas que no entren en su circuito, en su medida, en su corral. Y es que la situación actual de la deuda soberana mundial es el resultado de décadas de políticas fiscales y monetarias de tipo expansivo, totalmente ampliadas por crisis recientes como la que hemos vivido por la crisis sanitaria e incluso por las guerras. Mientras que el mundo se esfuerza por recuperarse y adaptarse a la nueva realidad económica, la gestión de la deuda soberana y sus implicaciones se mantendrá siempre como un tema central en el discurso económico. Es más, no saben hacer otra cosa que imprimir más dinero cada vez que aparece un problema en el horizonte. Si tenemos un problema con la banca suiza, imprimimos dinero. Si tenemos un problema con la banca americana, imprimimos dinero. Si tenemos un problema con las meriendas de los niños, imprimimos dinero. Y siempre imprimimos dinero. Y esa deuda se convertirá en algo mucho más profundo y más prolongado. Y es inevitable el desastre. La solución a este desafío requiere una comprensión profunda de la historia económica, o por lo menos de querer revisarla. Un enfoque cuidadoso sobre las políticas fiscales y monetarias, cosa que no se va a hacer. Y una cooperación internacional efectiva para evitar una crisis de deuda muy profunda y muy prolongada, como te decía. Cosa que tampoco se va a hacer. Pero espera. Como decía Superratón, no se vayan todavía que aún hay más. Porque hay algo de lo que poco se habla y que repercutirá directamente en tu bolsillo y que relaciona el sistema bancario actual con todo eso. El sistema bancario actual está sustentado en la reserva fraccionaria y presenta una estructura inherentemente frágil que bordea incluso la naturaleza de una estafa ponzi. En esta dinámica todos los bancos europeos operan bajo una premisa de insolvencia encubierta donde el dinero prestado no es realmente una representación de activos existentes. Esencialmente los bancos crean dinero a través de créditos y préstamos que superan con creces sus propias reservas reales. Este mecanismo puede ser comparado, como te digo, con una estafa ponzi debido a su dependencia de la entrada constante de nuevos fondos, los depósitos, para sostener los retiros y obligaciones. Al igual que una estafa ponzi donde el pago de los primeros inversores se hace con el dinero de nuevos inversores, en el sistema bancario el dinero de los nuevos depositantes sirve para mantener la liquidez y responder a las demandas de retiro creando una ilusión de solidez y de estabilidad financiera. Y aquí aparecen los bancos centrales, los que no tienen problemas con la estafa ponzi o con la deuda soberana. Pues como digo, la situación se complica sobre todo con la intervención de esos bancos centrales que, lejos de corregir esta anomalía, la exacerban. Sobre todo mediante prácticas como la impresión de dinero, conocida eufemísticamente como alivio cuantitativo, y la manipulación de las tasas de interés. Esta impresión artificial de dinero, si fuera realizada por un individuo o una entidad no gubernamental, se consideraría falsificación y sería penalizada severamente. Sin embargo, es una práctica habitual y aceptada en el ámbito gubernamental y bancario. Además, el riesgo moral se intensifica a medida que los errores y transgresiones de los bancos acaban recayendo sobre los contribuyentes, quienes son forzados a pagar la factura a través de rescates y medidas de estabilización financiera. Hay quien cree que cuando se imprime dinero eso no lo paga nadie. En este contexto, la manipulación de índices como el LIBOR por parte de bancos minoristas no es más que una pequeña parte de una problemática que es enorme. La manipulación sistemática y a gran escala por parte de los bancos centrales. Por cierto, te explico que el LIBOR, el London Interbank Offer Rate, es un índice financiero fundamental en los mercados globales, curiosamente, y está representando las tasas de interés promedio a las que los bancos líderes se prestan dinero entre sí. Este indicador es crucial porque sirve como referencia para fijar las tasas de una amplia gama de productos financieros en todo el mundo, especialmente incluyendo además hipotecas, préstamos y cualquier derivado. Determinado diariamente este indicador por las tasas de interés que los bancos reportan, refleja el costo del dinero en los mercados interbancarios, donde los bancos se prestan dinero, y actúa como un barómetro de la salud financiera y la confianza en el sistema bancario. Pues toma esta. Su credibilidad es absolutamente nula desde que se descubrió hace ya un tiempo que algunos bancos alteraban las tasas reportadas para beneficiar sus propias posiciones financieras. ¿Has oído hablar de esto? ¿Se habla de esto? ¿Verdad que no? Y es que el sistema bancario actual, tal y como está estructurado actualmente, opera de una manera muy similar a una empresa multinivel, con bancos que extienden créditos más allá de sus capacidades reales y un sistema político y financiero que no solo lo tolera, sino que además estimula esas prácticas de riesgo y potencialmente destructivas. A veces me preguntáis ¿cuál es la solución? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Pues hay tres estafas a las que nos vamos a tener que enfrentar. Una estafa económica, una estafa cultural y una estafa política, global, general, que va a erosionar nuestra libertad y que requerirá de adoptar una actitud y de adoptar una batalla contra todo eso. Seguramente, simple y llanamente, tendremos que buscar algo descentralizado, que sea digital y que permita ejercer nuestra propia libertad en paralelo a todos esos sucesos. Para ello, para ejercer la libertad, deberemos de aprender, deberemos de esforzarnos en el conocimiento. Esto no va a esperar a ver cómo viene. Esto va a ir a buscarlo. Yo os recomiendo que investiguéis, que busquéis toda la información posible, que os informéis y leáis sobre todas las herramientas disponibles para poder enfrentarnos a todo ello. Ayer os hablaba del identificador digital europeo, que será general en todo el mundo más pronto que tarde, de cómo las monedas digitales emitidas por los bancos centrales van directamente a salvaguardar el sistema de esas hipotéticas deudas soberanas que dicen que van a evitar, cuando en realidad lo que van a hacer es crear una excusa sobre todo ello, y que a medida que podamos ir avanzando en el conocimiento más amplio posible y por parte de todos, estaremos más cerca de poder enfrentar probablemente la batalla más grande que jamás hemos tenido que cursar los seres humanos, porque hemos venido de muchas cosas, pero la pérdida absoluta de libertad, la pérdida absoluta de nuestra privacidad, es lo que está en juego. Bueno, espero que el vídeo de hoy os haya interesado, mañana más. Seguimos.